Hoy viernes 17 de septiembre originamos esta emisión de nuestro clic informativo desde las hermosas aguas del río Guatapurí y este fin de semana celebremos amor y amistad con responsabilidad. Ahora sí, comenzamos. La Corte Constitucional otorgó presonería jurídica a la Colombia Humana. El precandidato presidencial por este movimiento, Gustavo Petro, en su visita a la capital del Cesar, se refirió al respecto. Es un acto de justicia. Segundo, es una especie de crítica a una institución, el Consejo Nacional Electoral, que efectivamente tomó la decisión de conculcar los derechos políticos y de la oposición, en este caso, al segundo movimiento más grande de Colombia, hoy la primera fuerza política del país, por razones exclusivamente políticas. Duque y Petro fueron protagonistas del discurso que pronunció la precandidata presidencial por el Centro Democrático, María Fernanda Cabal, en su recorrido por Valledupar. Que él no tenía la preparación y cometió otro error. Usted no lo tiene por qué saber todo, pero usted escoge el mejor equipo. Si yo a usted le doy una chequera y le digo, escoja la mejor junta directiva para su empresa, que usted no la va a pagar, la paga el Estado. En Colombia hay gente tan buena, tan desperdiciada, y los equipos no se hacen con amigos. Uno del amigo, si lo quiere ayudar, le ayuda con algo distinto, pero no lo vuelve ministro, porque se te vuelve un problema. El socialismo es cuando el mandatario decide por ustedes. Un mandatario como Petro, que no ha generado una empresa en su vida, no ha pagado una nómina en su vida, ha vivido siempre chupando del Estado, pero eso sí, cuando hay que darle educación a sus hijos, los manda para Europa y vive donde los ricos. Con la presencia del ministro de Vivienda, el alcalde de Valledupar y la gerente de Endupar, será inaugurado el tanque de almacenamiento de agua potable que se construyó con el propósito de optimizar el sistema de acueducto en la ciudad. Dos nuevos funcionarios tiene el gabinete departamental. En la Secretaría de Cultura y Turismo fue nombrado Iván Murgas Vallejo, hijo del exgobernador y dirigente conservador Jaime Murgas Arzuaga, mientras que para atender a la población con discapacidad, asumió el médico Juan Carlos Mindiola. Un mundo de gestores culturales y un mundo de gestores de turismo, que están ansiosos de que esta secretaría les llegue a cada rincón del departamento del Cesar. Sabemos que hay más de 70.000 personas en condición de discapacidad. Una mujer se suicidó al interior de su vivienda ubicada en el barrio Dangón de Valledupar. Se trata de Inés Leonida Gámez Altamiranda, quien puso fin a su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. Hasta el momento se desconocen las causas que llevaron a esta mujer a tomar esta fatal decisión. El director del Departamento Administrativo de la Función Pública, el Vallenato Nerio Alvis, advirtió que le hará estricta vigilancia al proceso de selección de altos cargos de entidades del orden regional y nacional. Por ejemplo, con la Supernotariado nos dedicamos a la selección, a los procesos de selección de los curadores del país. Con el Sena, a los procesos de selección de todos los directores sesionales, lo mismo hacemos con el ICA y de todos los altos funcionarios del Estado.